Música Va subiendo, va subiendo, mira, son dos De las casas van subiendo, ¿los dejamos? Va para el... ¿Van al bug y los dejamos o no? No, peluca, no disparís, te pueden atropellar, te pueden atropellar Ahí a campo otra vez ¡Apuntele bien! No, 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 están muy lejos, están muy lejos Uy, atrás ¿Aquí le dispara? No sé, hay que dispararle no Baje uno, baje uno Vamos a buscarlo, peluca Sí, vaya buen Buggy, 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 buggy Mate uno No Era el amigo, viste Oh, lo mate Lo mate de un tiro en la cabeza Al cual queda en el auto ¿Quién? Buena, buena, buena ¿En serio? Sí Vamos con todo, dispárele, 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 dispárele No lo veo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Están en la caseta Están en la caseta Están en la caseta Vamos, vamos, está tocado, está tocado, está tocado De atrás me Espérate, izquierda peluca, ¿no? Sí, sí, el aporte Vamos, vamos, una más, una más, una más Una más y lo mato, una más y lo mato Cagaste Buena, weón, buena, 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 buena Puede ser, pero vamos a ganar No, no sé, weón ¿Lo bajaste? Sí, no No, yo lo noqueé Pero ni cagando lo va a rescatar a este Queda uno por la izquierda, entonces ¿Y andando un poco más? Yo escuché un pipazo por la izquierda, weón Ahí está, weón Llega la piedra, piedra, piedra Llega la piedra, piedra Se cerró para acá, ojo, se cerró para acá, se cerró para acá Está en la piedra, está en la piedra, está en la piedra Sí, tiene que darle para acá, weón ¡Bien, weón, bien! Buena, weón, weón Buena, weón, weón Buena, no pasa nada